Familia, bienvenidos a nuestro segmento de cocina Mamalicha. En esta ocasión, ya que se acercan esta época de fiestas, pues vamos a hacer un platillo utilizando los mejores productos como son los productos Mamalicha. Vamos a hacer un rico pan de pavo utilizando el relajo Mamalicha. ¿Cuáles van a ser nuestros ingredientes? Lo primero que vamos a utilizar va a ser el relajo Mamalicha. Ya tenemos una nueva presentación. También vamos a utilizar el pavo. Si usted no sabe cómo hacer pavo, pues muy sencillo. Simplemente vaya a uno de nuestros videos en las redes sociales. Ahí lo puede encontrar. Les enseñamos cómo hacer un rico pavo utilizando también el relajo. Vamos a necesitar dos tazas de caldo de pollo. Vamos a necesitar betabel. Vamos a necesitar berros. Vamos a necesitar también pepino. Un rico pimentón rojo. Cuatro tomates. Una cebolla. Y un bolillo o pan francés, como usted quiera. Y eso es todo. Lo primero que vamos a hacer es lo que se tarda más. Entonces, en agua vamos a poner a hervir. Tres tomates. Media cebolla. Y un cuarto de pimentón. Esto nos va a servir para hacer nuestro relajo. Ahora, en un sartén vamos a tostar nuestro relajo Mamalicha. Súper sencillo. Vamos a agregarlo. Ahora, si se da cuenta, la nueva presentación trae el achiote en una bolita de bolsita extra. Lo vamos a hacer a un lado. Como siempre les he dicho, es muy importante hacer varias cosas a la vez. Entonces, aquí vamos a estar tostando nuestro relajo. Ahora vamos a tomar nuestros tomates. La cebolla. Y el pimentón. Con nuestro relajo. Vamos a hacer esto una salsa espectacular. Caldo de pollo. Y finalmente vamos a agregar nuestro cacho. Recuerda que tiene la bolsita separada. Familia, y ahora sí estamos listos para preparar nuestro rico pan de pavo. Vamos a abrir nuestro bolillo. Y como si fuéramos a ponerle mayonesa, le vamos a agregar el relajo. Ahora, vamos a poner una cama de berros por dentro. De esta manera. Vamos a agregarle también tomate. Un par de rebanadas de tomate. Un par de rebanadas de pepino. Y voy a tomar de tabel. Ahora, ustedes lo pueden poner rábanos si guste. A diferentes bordos. Esto ya es bien, bien al gusto. Y ahora vamos a agregar nuestro pavo. Y ahora sí. Encima de todo esto. Viene el toque final. Que es nuestra salsa de relajo. Recuerda, síganos en nuestras redes sociales. Y así es como tenemos nuestro rico pan de pavo.